Nombre y apellido Bueno, yo soy Elías Antonio Sky de Mendoza, fanático de los Ford Te hemos conocido con los Ford T, pero bueno, contanos un poco la historia de este Ford A Bueno, la historia de este Ford A es un Ford A 1931, Ford Door, de seis ventanas Un auto de la época, era un auto relativamente lujoso Y de muy buen andar, un auto cómodo, amplio Un hermoso auto, un lindo Ford ¿Qué hace que lo tenés? Yo este auto lo tengo hace aproximadamente cinco años Era de una familia que lo restauraron Un hombre mayor, mecánico Y lo restauró con mucho cariño Tanto es así que el auto funciona perfectamente Viajó a Chile inclusive Creo que hay una aventura detrás de este auto, por lo menos una que conozco Y fue de un viaje que se hizo a Chile junto con otros amigos Exacto Para la ocasión del bicentenario de la República Se hizo un homenaje en los campos de Chacabuco, en Chile Entonces, nosotros dentro del Club Automobiles Activos de Mendoza Participamos del homenaje Llevando una caja con tierra del Prumerillo a los campos de Chacabuco Allí participamos del homenaje Fuimos varios vehículos de Mendoza Inclusive este foral que cruzó la cordillera para el bicentenario ¿Qué sentiste con tantos años a cuestas desde el punto de vista mecánico? Poder formar parte de ese gesto tan lindo, tan noble, ¿no? Realmente es muy lindo poder haber viajado El cruce de la cordillera en un auto antiguo es una experiencia totalmente diferente Yo ya lo hice hace 40 años en el Forte El Forte modelo 24 que tengo Y en ese tiempo el camino era de tierra Y había que cruzar por las vías del ferrocarril El túnel del ferrocarril Es realmente una aventura linda Ahora es un poco más cómodo y con un auto mejor Correcto Vemos que tenés más de un auto de época Pero en particular este auto ¿Qué representa para vos? ¿O a qué lo asociás realmente? Porque cada auto tiene sus características, su fisonomía ¿Sí? Exacto ¿Cómo lo describirías a este auto? Para mí el Forte es el auto más noble Es un auto que no te deja nunca Puede llegar fallando, golpeando Puede llegar en las peores condiciones Pero siempre anda Bueno, vos lo sabés bien En el club del Forte hay un Forte que lo hacen arrancar en un cilindro Correcto Y este Forte es también lo mismo Un auto súper noble Una máquina espectacular Bueno Elías, te felicito realmente por este auto Y la historia que trae detrás de este auto Y bueno, que lo sigas disfrutando realmente bajo este hermoso sol de Mendoza Muchísimas gracias Alfredo Ha sido un placer estar con ustedes, ¿cierto? Y presentar este Forte, que para mí es una maravilla ¡Gracias! ¡Gracias! Caudet 30 años de experiencia, calidad y confianza En la fabricación de telas vinílicas para Tapicería de hogar, automotriz, calzado, náutica y autos de época ¡Gracias! ¡Gracias!